Ignacio Lastra, ex Mister Chile, acudió a la Fiscalía Oriente para escuchar la condena tras el accidente automovilístico que casi le quita la vida. Ignacio Lastra, ex chico reality y modelo, fue citado este lunes para recibir su sentencia luego del accidente que protagonizó el año pasado y que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado y al borde de la muerte. Según lo recogido por el diario LUN, Ignacio llegó junto a su abogado Simón Llévenes, su hermana Mariela y su cuñado Antonio Madrid a la audiencia. Atentamente escuchó el relato de la Fiscalía que decía lo siguiente, el 31 de agosto del año 2017, a las 10 y 30 horas, el imputado conducía en estado de ebriedad. Al llegar a la intersección de Antonio Varas no respetó la luz roja del semáforo que enfrentaba chocando al vehículo conducido por Luis Ponce para finalmente volcar. También se detalló el estado en que quedaron tanto Julia Fernández, su pareja de entonces, y también de la persona que chocó, doña Julia Fernández que viajaba en el asiento del acompañante imputado, resultó con lesiones graves, el señor Ponce resultó con lesiones leves mientras que su vehículo resultó con pérdida total. 1 de septiembre de 2017 Además se dieron a conocer los resultados de la alcoholemia practicada al Astra, la cual confirmó que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol. Al efectuar la alcoholemia al imputado, ésta arrojó como resultado 0,91 gramos de alcohol por gramo de sangre. Estos hechos son constitutivos del delito de manejo en estado de ebriedad con saldo de lesiones graves, lesiones leves, dijo. Cuando el magistrado Fernando Valderrama le preguntó al Astra si admitía su responsabilidad en los hechos, él respondió que sí. Por lo cual se decretó la condena que incluye, 120 días de presidio menor en su grado mínimo, una multa de un tercio de una UTM mensual, como también la suspensión de su licencia de conducir. Además por su irreprochable conducta, y su colaboración, se le concedió una pena sustitutiva de la remisión condicional por el lapso de un año, quedando sujeto a vigilancia y observación de gendarmería, y con firma mensual durante un año. Casual XD, después de la tormenta sale el sol arroba de Franklin Ofecl una publicación compartida por Ignacio Lastra, arroba Ignacio Lastra barra baja 7, el 7 de agosto de 2018 a las 3 y 45 pdt después de la audiencia Ignacio se refirió a la condena y dijo estar tranquilo. Estoy contento porque terminó todo el trámite legal, a mí me queda seguir con mi recuperación, declaró. Siempre hay que ponerle el pecho a las balas y yo lo hice, concluyó Lastra. Relacionados Ignacio Lastra es dado de alta definitiva tras sorprendente recuperación y Ignacio Lastra es formalizado por manejo en estado de ebriedad y Ignacio Lastra muestra sus brazos a casi un año de su accidente.